El sueño cumplido y una promesa también cumplida. Don Eduardo Soto, en la época en que inauguró la cancha, que se encuentra inmediatamente al lado de la sede social, se comprometió con los vecinos en que conjuntamente con ellos se podía levantar una sede social que era un deseo mayúsculo por parte de ellos, a objeto de poder reunirse, de poder estar con los adultos mayores, con las personas incapacitadas, con todos aquellos que tuvieran alguna necesidad en un lugar físico. La idea es que se ha enfocado más a lo comunitario, lo que pasa es que aquí en el sector la sede social está visto más como para cumpleaños y cosas así. Mi intención es hacerlo, que sea parte de la comunidad, o sea que sirva para los beneficios de los vecinos que están enfermos, si hay algún vecino que se necesita velar, si hay que hacer talleres para la comunidad gratuito, esa es la intención de la sede social. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!